Ha terminado acá en el Coliseo del municipio de Ibiotá una eliminación directa. Último partido, el equipo local sufridamente le ha ganado a Silvania el octavo lugar. Estamos con el director técnico, profe John Frey Reina. Felicitaciones por ese paso. Wilson, muchísimas gracias. Un partido muy fuerte, un rival muy fuerte. De los mejores que hay en el departamento. Gracias a Dios revertimos el resultado y salimos victoriosos. Hombre, clave en esos primeros minutos la figura del arquero del equipo visitante, Jackson O'Hara. Sí, sí señor, claro. Intentamos varias veces, pero el arquero nos ahogaba el grito de gol. Pero gracias a Dios se nos dio y ahí vamos, ahí vamos entre los ocho mejores. Clave también el rendimiento de los dos goles y la efectividad del jugador Chalo. Sí, sí, es un jugador muy rápido, aplicadito en la marca. Son jugadores que nos resuelven los partidos en circunstancias difíciles y gracias a Dios el equipo se contagió y sacamos el resultado. Bueno, profe, le toca con un equipo también fuerte que dejó una grata impresión acá, no solamente acá, sino en los diferentes escenarios. La gente de Guayabal de Siquima. Sí, un rival muy fuerte. Todos los equipos en circunstancias son fuertes. Es un equipo muy fuerte. Tuve la dicha de jugar en Cibatay acá y es un gran equipo, excelentes jugadores y vamos, vamos a ver que se puede. Muy buen nivel que hemos tenido los seis partidos. Excelentes, todos son equipos que están muy completos, aplicados en la marca físicamente, son equipos muy bien preparados y no, excelente todo. Es uno de pocos equipos que no se reforzó para esta distancia, ¿no? No, nosotros siempre, la ideología de nosotros es jugar con los del mismo municipio y esa es la idea, que los lados de acá se den cuenta que sí podemos y seguir adelante. Profe, felicitaciones porque independientemente de quien clasifique en esa eliminación directa, se demuestra que Cundinamarca tiene muy buen fútbol de salón. Sí, sí, en Cundinamarca tiene los mejores jugadores de fútbol del salón de Colombia y en ese torneo se han demostrado el excelente nivel. Profe, John Freire Reina, usted es un ejemplo de superación, vea, como vemos no tiene las extremidades superiores, profe, pero usted así, a pesar de esa limitación, sigue adelante, dando un ejemplo. Sí, sí, señor, de eso se trata, de no quedarse uno apacado por las circunstancias de la vida y seguir, seguir, que eso es lo importante que lo tiene uno vivo, este bonito deporte y tanta felicidad. Profe, disculpe un poquito, ¿hace cuánto estás ahí? 17 años. ¿17 años? Sí, señor. ¿Cómo fue, profe? No, un accidente laboral, tuve una descarga eléctrica y perdí las cuatro extremidades, miembros inferiores y superiores. Profe, usted es un ejemplo de superación, un referente no es un centro para el biotágeno, para el departamento de Cundinamarca. Gracias a Dios, pues, de eso se trata, de seguir adelante y la única limitación es en la mente. Bueno, con un ejemplo de superación, lo repito varias veces, porque de verdad que estamos con un maestro profe, John Frey Reina, felicitaciones y gracias por ese gran espectáculo también ahí con la banda y con el grupo de Vaini. Le da muchísimas gracias a ustedes por la transmisión, siempre donde va, muy buenas las transmisiones, gracias por estar en este bello municipio y quedan cordialmente invitados cada vez que quieran venir. Bueno, muchísimas gracias, profe John Frey Reina, director técnico del equipo que se ha clasificado el octavo, el último lugar de la Copa Eritrea Deportes de Cundinamarca, ya no quedan sino ocho de 78. Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia, este informe para 60 minutos con el Deportes, está con Cundinamarca y Galardón Deportes, con el patrocinio de Uniformes TUSA, TUSA somos parte de tu equipo.